Como parte del trabajo en materia de apoyo a la cultura y a las manifestaciones artísticas, la Coordinación de Difusión Cultural del Centro Universitario Sur de la Universidad Autónoma de Tamaulipas lleva a cabo una serie de actividades en el presente ciclo escolar en el que se involucran los grupos artísticos pertenecientes a la mencionada coordinación. En estricto apego a los objetivos universitarios y al compromiso con la sociedad a través de la vinculación, esta dependencia de la guata es hincapié en el contacto con la sociedad al mostrar el talento que hay en los elementos universitarios al ofrecer recitales de música, danza, pintura, entre otros. Dentro de Difusión Cultural tenemos lo que son los grupos artísticos y los talleres culturales. En los talleres culturales el próximo 12 de junio ya tendremos el cierre y tendremos un fin de cursos donde vamos a tener una muestra de plástica, vamos a tener la muestra de los talleres infantiles desde Belly Ballet, Ballet, Jazz, un taller nuevo que abrimos de guitarra, en donde ese taller fue un piloto de este año. También comentarles que hace dos meses hicimos una presentación de un taller de ballet de universitarias que inició el semestre pasado con la maestra Daniela Izaguirre y yo le propuse presentarlas en público, nos presentamos aquí en el Labor Magna y bueno las alumnas ya se presentaron también en un evento de la Facultad de Medicina, la gran mayoría pertenecen a la Facultad de Medicina, no en su totalidad pero tenemos a unas seis alumnas ya de ahí. Difusión Cultural del Cusco ayuda en la educación integral de los estudiantes de esta universidad mediante la oferta de talleres artísticos así como la producción de eventos donde se incluye la plástica y las artes por medio del involucramiento de profesores y alumnos de esta casa de estudios. A través de los municipios en sus direcciones de cultura, en Tampico, Ciudad Madero y Altamira llevamos una agenda de actividades desde conciertos didácticos con el Quinteto de Alientos que hemos hecho en diferentes zonas, en poesías tan marginales, un proyecto que hicimos hace tres meses, dos meses perdón, en marzo, nos fuimos a una hora sobre el río Tamesí, nos internamos en el río Tamesí y tocamos en un lugar que se llama Cueso y Palma Alta. Las acciones en Tampico son constantes y para todos, en ese contexto difusión cultural adquiere el papel de intermediario entre la comunidad de la zona conurbada y la universidad, lleva a cabo gestiones ante los municipios de Tampico, Madero y Altamira y acerca el abanico de opciones del alma mater a cada espacio tamaulipeco.